Como lo decía Lester Toledo, que es vocero de la coalición, la última, de hecho el último mes, hace mes y medio, se hizo inclusive una cuestión noticiosa para que se viera un poco, porque digamos, lo de Cúcuta se mantiene allí, se entregó lo que estaba por vencerse, se repartió lo que estaba por vencerse. Se repartió en Cúcuta. Pero lo que no está allí, exacto, con organizaciones, digamos, vinculadas que trabajan con temas de venezolanos en tránsito, pero lo que no está allí en la espera. Ahora, es una cuestión de, digamos, de seguir manteniendo la presión, pero bueno, también en efecto, o sea, en la medida en que estos alimentos perecederos llegan a una fecha a punto de ser, no vamos a permitir que se venzan y se entregan, digamos, organizaciones que trabajan con migrantes venezolanos allí a la frontera. En Brasil también había un plan. Una parte de Brasil entró, el día entró, ok. Pero los días siguientes, ni siquiera organizaciones no gubernamentales que apoyan a comunidades indígenas, al menos en la frontera con Brasil, ¿han logrado colocar parte de esta ayuda en quienes la necesitan? No, a ver, lo de Brasil entró. O sea, entró en un momento que de hecho, bueno, pasa que tampoco hay cosas que públicamente se pueden decir aquí porque comprometen, pero a través, digamos, de comunidades que están fronterizas, entró a una parte y se distribuyó allí con las comunidades indígenas que sobre todo habían sido víctimas de lo que fue el ataque de los cuerpos policiales. Entró tanto el día como días posteriores se repartió. Entonces, en ese sentido, hoy el centro de acopio de Brasil ya no se mantiene. Lo único que se mantiene como tal es el de Cúcuta. Ahora, también quisiera... Gracias. 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 Gracias.